Música Hoy en Negocios en tu Mundo Alianza Público-Privada para llevar talento TIC a las empresas Con Jorge Alberto Balbuena Cómo ser una mujer plena, exitosa y feliz con Paula Vélez Y el poder de las alianzas con Alfredo Restrepo Música Existe un déficit gigante a nivel mundial en lo que tiene que ver con talento Para las tecnologías de información y comunicaciones Bueno, pero cuando hay voluntad las cosas se pueden resolver Se están dando pasos en ese sentido gracias a alianzas público-privadas Vamos a analizar hoy el caso de lo que está pasando en la ciudad de Medellín en Colombia Y para hablar de este tema tenemos a Jorge Balbuena Que es de la Junta Directiva de Intersoftware Jorge, bienvenido a Negocios en tu Mundo Y vamos a contar sobre ese contexto ¿Qué es lo que está pasando a nivel mundial? Juan, ¿cómo estás? Pues en el nivel mundial hemos visto y se ve que hay una deficiencia en talento Que tenga que ver con la parte digital Y las compañías pues estamos buscando alternativas para poder traer ese talento a nuestras empresas Jorge, vamos a hablar entonces de manera muy pedagógica Además para que sirva como ejemplo, como referente a otras ciudades y países Donde nos ven en el programa de Televisión Negocios en tu Mundo ¿Qué es lo que se está haciendo en Medellín concretamente? Bueno, Juan, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que a partir de Intersoftware y su iniciativa de Digital School en asocio Con las empresas públicas como Sapiens e institutos de este estilo Hemos articulado unos programas para poder acercar ese talento que hay Y acercarlo a las compañías como tal Ya hemos hecho unos laboratorios y una primera promoción En donde hemos sacado talento recién egresado Llevado de las universidades a las empresas Entrenado a las empresas Y con el fin de que sean vinculados con ellas Preparándolos en todas las competencias Tanto blandas como competencias técnicas que se necesitan Jorge, y usted me dice que ven el tema No como algo de tecnología Sino que toca con muchas otras industrias Y además tiene una invitación para la gente que nos ve en diferentes países La idea es que no solamente las empresas de tecnología Tengan que preocuparse por este talento Sino que las empresas del sector real De industria y de servicios También puedan hacer ejercicios parecidos Para poder atraer ese talento de tecnología que les hace falta Así, con estas alianzas y con estas metodologías de Digital School Podemos que las empresas privadas Que no tengan nada que tener que tecnología Y que quieran montarse en ese ámbito de transformación digital Lo puedan hacer descubriendo esas habilidades y talento De este recurso humano que está empezando su vida productiva Jorge, frente a ese déficit de talento Ustedes han venido manejando inclusive campañas Que buscan motivar a que jóvenes, pero también profesionales Mucha gente de diferentes sectores Se vincule a lo que tiene que ver con tecnología Con desarrollo, en fin Hagamos esa invitación abierta para los televidentes de negocio en tu mundo Uno de los puntos importantes es que el talento no necesariamente Tiene que haber estudiado y estar estructurado en tecnología Sino que hemos encontrado que de muchas otras áreas Las habilidades están Y el racionamiento lógico que se necesita en esta nueva era digital La encontramos Hemos tenido experiencias de gente, de ingenieros biomédicos De gente de otro perfil Que es muy fácil switcharse y pasarse a esta nueva tendencia Y que su talento desde el punto de vista sea aprovechado por las empresas El concepto de confianza ha sido absolutamente clave Para que esta empresa permanezca en el mercado por casi 40 años Hoy aquí en Negocios en tu Mundo Les vamos a contar la historia de joyería intercontinental Alfredo Restrepo es el gerente de la compañía Bienvenido a Negocios en tu Mundo Para que contemos una historia de perseverancia, de esfuerzo Pero sobre todo de confianza Gracias Juan Carlos por la invitación Sí, efectivamente la confianza es la base De las relaciones con nuestros clientes en nuestra joyería Ya llevamos cerca de 38 años Y eso nos hace hoy en día muy orgullosos de nuestros clientes Y hay que decir que en ese tema de generar confianza Lo han logrado y de qué modo Hasta el punto que hoy son aliados Y por muchos años de marcas tan destacadas en el mercado Y con tan alta reputación como el caso de Rolex ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo se gana esa confianza para generar relaciones que sean de muy largo plazo? Juan Carlos, las relaciones a largo plazo definitivamente se hacen cuando uno busca los espacios Los espacios internacionales son muy importantes Nosotros arrancamos como retail en Colombia Hace cerca de 38 años Y nos tocó que ir a buscar directamente la marca a Suiza Ellos nos dieron ese espacio Tuvieron la confianza en nosotros Porque se dieron cuenta que estábamos haciendo un trabajo importante Que tenía que ver con la calidad, con el servicio y con el prestigio Cosa que se relaciona muy bien con una marca tan importante como Rolex Lograr ese nivel de confianza y que le entreguen la representación sería un primer paso Pero a lo largo de los años hay que invertir Hay que entrenar el personal, hay que capacitarse ¿Qué deberíamos tener en cuenta para que cuando una marca grande nos deposita su confianza Nosotros la mantengamos a lo largo del tiempo? La inversión en las marcas de lujo es supremamente importante Segundo, los espacios que le generamos a la marca también Y tercero, detrás de las marcas, detrás de esa gran inversión, de esa visibilidad Tiene que haber un personal altamente calificado No se puede dejar por fuera que tenemos también que tener un gran respaldo en la parte del servicio Nosotros contamos desde hace muchos años con laboratorios Para poder prestar este servicio de reparación a tan especiales piezas Bueno y uno de los mandamientos que nos trae Alfredo hoy es el de la excelencia ¿Cómo lo analizan ustedes en la empresa y sobre todo cómo se logra? Juan Carlos, a ver, lo primero que tiene que tener un empresario es la inspiración Básicamente, si uno tiene la inspiración y uno sabe qué es lo que está buscando el cliente Ya de ahí en adelante podemos lograr entender mucho mejor el negocio Cuando yo me doy cuenta que delante de la tienda tenemos una persona que está viva, que vibra Que yo puedo reconocerlo, que es un alto ejecutivo, que tiene una necesidad básica, que busca un artículo de lujo Que yo pueda darle a entender que hay detrás respaldo, que hay calidad humana Al final terminamos haciendo negocios muy importantes Y como siempre lo hacemos en nuestra organización Agradecemos mucho que ese cliente nos haya preferido Como ser una mujer plena, exitosa y feliz Todo lo que debes saber para crear la vida que tú sueñas Está con nosotros Paula Vélez Ella es psicóloga, conferencista y coach espiritual Paula, bienvenida a Negocios en tu Mundo Y cuéntanos cómo incluyes todas esas herramientas que has Y esas experiencias que has tenido para integrarlas en una sola Ok, muchas gracias a ustedes por la invitación Y bueno, inicialmente yo soy graduada como psicóloga Pero dentro de mi proceso personal descubrí que hay algo más que nos acompaña Que hay una energía dentro de nosotros Y que esa energía, si tú la haces consciente Puede llevarte y catapultarte a los niveles más inesperados Para poder expandirte realmente en tu grandeza Y Paula, precisamente en este libro nos cuenta esas seis claves Y esos seis pasos para que tú puedas ser una mujer plena, exitosa y feliz Y la primera de ellas es sanarte y empoderarte de tu historia Así es, sanarte para empoderarte de tu historia Si seguimos siendo víctimas de lo que pasó, de los hechos que marcaron nuestra vida Y seguimos asignándole la responsabilidad a nuestros papás, amigos O personas con las que hemos tenido aprendizajes no tan amorosos Te darás cuenta que seguirás siendo víctima de tu propia vida Y en realidad lo que puedes llegar a hacer empoderándote de tu historia Es ser el protagonista de tu vida Y tenemos una segunda herramienta y es trabajar en todas las áreas de tu vida Sí, Jessica, así es Cuando trabajamos en todas las áreas de nuestra vida Se crea un equilibrio perfecto ¿Cuáles son esas áreas de vida? La parte física Cómo tú cuidas, alimentas tu cuerpo Desde la manera interna pero también externa Tu trabajo Qué tanto te gozas y te sollas ese trabajo que tú estás realizando Tu parte de diversión Qué tanto tienes tiempo tú para recrearte, expandirte socialmente La parte de economía Muchas de las personas dan ciclos en el mismo aprendizaje de la economía Sin saber que esto también es necesario Trabajarlo y aprenderlo como cualquier otra área de nuestra vida La familia y relaciones Es un punto que a todos, absolutamente todos nos mueve Nos moviliza internamente Y desde allí se crean las mejores y más grandes aprendizajes Que cada ser humano puede tener en su existencia Entonces es un área que hay que trabajar Que hay que nutrir También desde nuestra parte mental Cómo tú alimentas tu mente ¿Sabías que somos el resultado de las cinco personas con las que nos rodeamos? Ahora pregúntate, esas cinco personas que más me rodean Son las personas que yo admiro Que me potencian Y que yo diría Wow, yo quiero ser como esa persona Si es así, pues vas por buen camino Si no lo es Es momento de que cambies y expandas Cómo estás alimentando tu mente Y por último, espiritualidad Nuestra esencia y nuestra alma Vinieron a cumplir un propósito Y te conviertes en un ser absolutamente trascendente Cuando dejas de pensar que solo eres este plano material Y empiezas a expandirte Esa luz maravillosa que tú también tienes Y que el mundo está esperando que tú brilles Para que nos alimentes a todos con esa grandeza que hay dentro de ti Nuestra emprendedora invitada de hoy Desde el comienzo tenía muy claro que tenía que diferenciarse Y por eso sacó al mercado unos accesorios hermosísimos Pero que además tienen un componente espiritual Es nuestra invitada hoy acá en el programa Verónica Botero es la creadora de la marca Boreal Bienvenida Verónica a Negocios en tu Mundo Bienvenida además al mundo del emprendimiento Muchas gracias Juan por tenerme acá Verónica vamos a contar ese tema específico de la diferenciación Que además usted desde el principio lo definió Que tenía que ser un factor clave para su emprendimiento Claro Juan es importantísimo tener un factor que nos diferencie Porque a la hora de emprender En realidad accesorios existen muchísimos Así que si yo voy a hacer una propuesta que sea única No puedo basarme en algo que ya existe Debo pensar con qué se pueden conectar las personas O qué puede ser algo que caracterice mi marca Y que la haga resaltar además de las demás Que ya existen Y esa diferenciación Verónica no solamente tiene que ver Con el producto sino que también ustedes han definido Que se extienda hacia la comunicación Y sobre todo a las herramientas modernas Como las redes sociales ¿Cómo es ese tema de la fortaleza en el contenido? La comunicación de Boreal es de una forma única Ya que buscamos conectar con la persona que sigue la marca Sea porque le gusta el producto O sea porque se siente identificado con él Cada accesorio tiene el propósito de convertirse en un amuleto Para la persona que lo está usando Es un recordatorio de crecimiento personal Ya sea para trabajar en la energía femenina Ya sea para buscar una meta clara y concreta en tu vida O para mejorar el aprendizaje de algo Que ya quieras enfocar y canalizar en tu vida y en tu ser Así que las redes también tratan de hablar mucho sobre esto Sobre la ley de la atracción, sobre la meditación Y sobre cosas con las que la mujer contemporánea se conecta muchísimo en este momento Verónica, algo que me llamó mucho la atención en la conversación que tuvimos previa a la grabación Es cuando usted me decía que yo arranqué empírica Pero ya ahora sí me quiero capacitar más información A ver, contemos esa historia de emprendimiento, cómo nace Yo siempre he sido una alma creativa Me encanta dibujar, me encanta inspirar Me encanta coser desde que estoy pequeña Estudié diseño de modas, me especializo en gráfico Y bueno, siempre fortalecé esa parte creativa mía Pero a la hora de crear empresa Me encontré con muchos límites Ya que no conocía mucho sobre la parte administrativa O sobre cómo se crea una empresa O sobre cómo se consolida una marca en sí Así que justamente por eso en este momento estoy estudiando en Eafit otra vez Haciendo una especialización en administración Ya que me encontré con una cantidad de barreras Que aunque el gurú contemporáneo Google me resuelve muchísimas A veces es bueno tener como que cierta confianza a la hora de actuar Y no siempre estar dependiendo del conocimiento de alguien más Bueno Verónica, finalmente de lo que lleva recorrido en ese camino de emprender ¿Qué resalta como aprendizaje que hoy comparta Con los emprendedores que nos ven en diferentes ciudades y países? Mi consejo es empezar ya Hacer lo que puedes con lo que tienes Porque muchas veces nos ponemos una fecha más larga O decimos cuando tenga esto, cuando aprenda esto Y siempre se nos alarga todo muchísimo Eso fue lo que me pasó a mí Que a raíz del miedo de no saber emprender O de no saber cómo construir una empresa Me demoré más de lo que me hubiera gustado con esto Así que empieza ahora Ponle una fecha a ese proyecto que tienes Y empieza a trabajar en eso en este momento Porque más tarde se te va a alargar todo más de lo que tú quieres Esta es la historia de un empresario del sector de la joyería Que se atrevió a generar un formato distinto Para mostrar en lo que está Y dijo, bueno, ¿por qué no hacer una exposición de esmeraldas? Hoy vamos a hablar sobre joyería Mercurio Y vamos a hablar con su creador Alejandro, bienvenido a nuestro programa Negocios en tu Mundo Para que hablemos sobre joyería Mercurio Y sobre formas distintas de mostrar lo que hacemos Bienvenido Muchas gracias y bienvenidos a todos también Alejandro, vamos a contarle a la gente que nos ve en diferentes ciudades y países ¿Por qué la idea de hacer una exposición de esmeraldas Como una forma distinta de mostrar lo que ustedes hacen? Sí, Juan Carlos, muy interesante esa pregunta Porque obedece básicamente a la necesidad de tener esa creatividad permanente Que es exigida hoy en día en el mundo empresarial Esta exposición de silicato de verilo es muy importante Porque es necesario que desde nuestro punto cardinal La gente entienda y comprenda la importancia de la esmeralda en el mundo Y adicionalmente hemos establecido como un mecanismo Que la gente pueda acercarse No solamente si tiene la oportunidad de no ir a un museo Pues traemos el museo para todos los habitantes Esta muestra realmente es una muestra de 21 unidades Que son perfectamente seleccionadas Para que entiendan este mundo de la esmeralda Este mundo de la naturaleza Cómo nos da esos regalos tan especiales en nuestra geografía Van a encontrar formas tan especiales como la llamada la cachucha En la forma de esmeralda El tornado que también es una especie de figura especial De un tornado encriptado en un cristal Vamos a encontrar drusas Que son formaciones de un cristal de verilo dentro de otro Vamos a encontrar muchas formas como los trapiches Que son unas formaciones especiales Que es como si fuera una rueda Básicamente una rueda Con formaciones de carbón Muy especiales, muy bonitas No se lo pierdan Queremos que esto sea acercado a ustedes Es un valor de emprendimiento que tenemos Acá en nuestra región para el mundo entero Alejandro, ahora que estamos hablando de esmeraldas Me parece que un tema importante en un programa como este Donde hablamos de negocio en tu mundo Es que analicemos esa piedra Como una fórmula de inversión Que usted me decía que tiene un valor bien interesante Porque de manera permanente Está incrementando su valor Y se convierte en una buena fórmula para ahorrar Sí, Juan Carlos Es muy importante que la gente sepa que es un bien preciado Muchas personas no conocen No saben de la importancia de la esmeralda Como un bien material Que transcurre sobre el tiempo Y nunca pierde su valor De hecho, hay algunas potencias a nivel mundial Que están guardando sus reservas Sus reservas En esmeraldas ¿Y esto por qué? Pues obedece precisamente A que la esmeralda Básicamente Es un fósil Un fósil que generalmente va ganando terreno Va ganando precio No solamente en nuestra región Sino a nivel mundial Más o menos de 35 años de experiencia Que llevamos con esta piedra En general con piedras Pero con esta piedra en especial Hemos visto que de verdad Nunca ha bajado de precio Entonces hay una gran oportunidad Hay una gran oportunidad No solamente como grandes inversiones Sino que puede ser también De pequeños valores Hoy estamos visitando Un parque temático Una empresa muy divertida Porque es una ciudad de escala Donde los niños juegan A ser adultos Vamos a ver la historia Y las estrategias de DiverCity Andrés García es el director general En Medellín de DiverCity Y con él vamos a hablar Sobre este interesante tema Bienvenido Andrés Muchas gracias Juan Carlos Bienvenidos al Parque de los Niños Y de toda la familia Andrés vamos a contarle a la gente Que nos ve negocios en tu mundo El origen de esta idea De un parque temático Para que los niños jueguen a ser adultos Si Juan Bueno Básicamente DiverCity Es un parque temático Que simula una ciudad A pequeña escala Donde los niños juegan a ser grandes Básicamente DiverCity Nació en el año 2006 En el país Ya tenemos pues Tres sedes en el país Una en Barranquilla En Bogotá Y acá en Medellín Y para el año 2010 Salimos internacionalmente Con otros países Como son Guatemala Perú y Panamá Y ahora Estamos tratando de expandirnos Pues a todos los rincones de Colombia Mediante el formato DiverCity Viajero Aquí Andrés Hay un tema de innovación Que vale la pena Que usted nos explique Cómo lo hicieron Y es lo que tiene que ver Con sacar un parque Que tradicionalmente Ha sido estático En centros comerciales Y llevarlo Mediante la movilidad A diferentes ciudades Y municipios Básicamente Estamos tratando De sacar Digámoslo así Del parque De los sitios tradicionales De las ciudades Donde tenemos presencia Estamos tratando De llevarlo A todos los diferentes Rincones del país Mediante una versión Liviana Que simula Pues el parque Temático original Que tenemos pues En las diferentes ciudades Y en otros países Llevándolos pues A los diferentes municipios Y zonas urbanas Y rurales Donde básicamente Llegamos a un sitio Del tamaño De un polideportivo Más o menos De 700 metros cuadrados Con toda la oferta Pues que tiene Diversity Donde los niños Juegan a ser grandes Y donde los niños Pueden interactuar Y trabajar Y disfrutar Pues los diferentes roles Que tienen los grandes Y disfrutar pues De qué es lo que se vive Las diferentes labores Allí también ellos Disfrutan pues Y obtienen Una ganancia Que son los divis Que es la moneda Oficial de Diversity Y ellos allí A partir de estos divis Pueden reclamar Diferentes premios En las tiendas De redención O acumularlas Para gastarlas En los diferentes Parques que tenemos A nivel nacional Hay algo Andrés Del modelo Que es importante Que nos ayude A entenderlo Y es como los niños Se relacionan Con marcas Que ya son reconocidas Porque el niño Va a un supermercado Y juega a hacer el cajero O algo Pero ese supermercado Tiene todo el branding Toda la marca De una empresa real Que ya existe Y que tiene una cadena De supermercados Básicamente Sí Nosotros tenemos Un esquema De aliados O aliados comerciales Donde tenemos Acá las marcas Digamos posicionadas Que quieren realizar Una alianza Con nosotros Y donde los niños Y sus papás Pueden interactuar Con esas marcas Conociendo un poco De esas marcas Interactuando realmente Cómo es Cómo funcionan Las marcas Y viendo realmente La experiencia De qué es Esa marca Tenemos Acá diferentes aliados En el momento Que nos permiten Llevarle esa experiencia A los niños De qué es Vivir Los diferentes roles En el momento Dime